Esta historia comienza cuando Sherlock se encontraba dialogando con Watson En su apartamento de repente llega un señor de aproximadamente 22 años Que tiene buena vestimenta, elegante, pero tenía una mirada de angustia con sus ojos Sombríos, muy preocupados, se llamaba John Openshaw Vengo para pedirle consejos y su ayuda Mi familia ha sido víctima de acontecimientos misteriosos e inexplicables En el que andaba muerto mi tío el coronel Elías y mi padre el señor Joseph Mi tío desde muy temprana edad había migrado hacia los Estados Unidos Y él había hecho una fortuna considerable efectivamente Él estuvo en el ejército en determinadas guerras Después se devolvió para un pueblo en Inglaterra Y posteriormente tanto mi tío como yo vivimos juntos Yo te doy mi confianza siempre y cuando uno abra ese cuarto es importante para mí Yo de repente un día mi tío llegaron a un documento en el que apenas abrirlos se cayeron cinco semillas de naranja Y había un manuscrito que me mencionaba la letra K en tres veces Y por esto mi tío se quedó un poco asustado Porque él, al pensar que era una carta que significaba la muerte o una tragedia Inmediatamente mi tío fue hacia el notario Y dejó todas las herencias al nombre de mi padre Y me dijo que si esta herencia le tenía problemas Entonces que se la donaría a mi peor enemigo Después pasaron siete semanas Y encontraron a mi tío muerto El jurado determinó que de lo que había pasado era un suicidio Lo cual para mí no era Conveniente Ya que yo conocía muy bien a mi tío Y sabía que era un hombre fuerte, de carácter y un poco violento También unos días después Le llegó el mismo documento con el mismo manuscrito adicional En el que decía que dejara los documentos en el reloj del sol Así a mi padre En ese momento yo me asusté Le dije que se lo dijera a la policía Por lo cual mi padre, como era una persona muy terca Se opuso y pasaron los días Y él fue herido en un supuesto accidente Después mi padre murió Aunque no se encontraron heridas de homicidio Después yo me quedé con la herencia de mi tío Pasó un tiempo John pensó que no había más tragedia para su familia Ayer recibí los mismos documentos Con la misma semilla y las tres K Por eso decidí contactarlo, señor Holmes Y que me salvara la vida Sabes, deberías responder a esa carta Y devolverte a tu casa Lamentablemente este consejo fue dado bastante tarde Porque al siguiente día Watson lee en el periódico Que el señor John Openshaw había fallecido Supuestamente accidentalmente Sherlock, tenemos una impactante noticia Un pequeño pero un gran problema Nuestro cliente John Openshaw ha muerto ¿Qué? Esto significa que este caso es algo muy terrible Este caso lo tomó muy personal Ya que al enterarse de la muerte de un cliente Fue para él como si él lo hubiera matado Había muchas teorías Una sería que le enviaban el documento Si esta persona no abandonaba sus creencias O su país Tendría asegurada una muerte segura Otra teoría sería que las tres K Significaba Que se refiere a una sociedad de personas Con un retiro del ejército Por lo tanto como John mencionó Una habitación del señor Elías No dejaba entrar a él Tal vez tendría unos documentos Que él podrían ser importantes Para esta sociedad Pero ninguna resultó comprobada Watson Pude encontrar el registro de barcos arpados En la fecha de la muerte de John Y me llamó la atención Que procedía de Estados Unidos Llamado Logs Stars O sea Estrella solitaria ¿Esto qué tiene que ver señor? ¿Acaso es una especie de pista Que lo lleve a saber Con los malhechores Que asesinaron A nuestro cliente John? Significa Que zarpó Después de la muerte de John Yo he decidido Darle su propia medicina Dándole el sobre Con las cinco semillas de naran Se lo daré el jefe de la banda Y también se lo diré A las policías Para que lo arresten Y saber si son los responsables De la muerte de John Todo parecía Que Sherlock Holmes Resolvería este caso Pero Por azares del destino El barco En el que se encontraba Long Star Naufragaba En el mar Y la policía Nunca pudo capturarlos Porque supuestamente Ellos Murieron Y listo Profe Eso era todo Muchas gracias Muchas gracias Gracias Nos tomó mucho Hacer el pequeño Videotipo Muy bien chicos Entonces ¿Cuál era la medicina? ¿Cuál era la medicina? Profe Era enviar el sobre De vuelta a ellos Para que Porque él pensaba Él pensaba Que tenía una especie De maldición Así como lo que Dijo Sebastián Martínez Entonces por eso Pues pensó que Por eso se los iba a enviar Muy bien ¿Y las pepitas de naranja ¿Para qué le sirvieron? Para asustar al jefe ¿Y si lo asustaron o no? Pues no se sabe Profe Porque No se sabe Porque Dicen que se murió Y se Y hizo Provocar su propia muerte Moviendo al capitán Y haciendo Así que se Arrumbara El barco Y se Ahogara Muy bien ¿Y qué pasó Con Con los dos detectives En ese caso Lograron Resolverlo Informarlo Lo resolvieron Profe Como no Porque No se supo bien Si si era Esa banda O no Pero pues Se tomaron como que Si fue De hecho no se supo Muy bien Es como si este caso Fue uno de los casos Más confusos De Sherlock Holmes Más complicado Que el segundo O Más resuelto Más complicado Que el segundo Porque el segundo Es Ok Muy bien Chicos Entonces Vamos con el grupo De Martina Yo soy La narradora El detective Sherlock Holmes Le dijo a su amigo Watson Que había recibido Un telegrama Llamándolo a cooperar En la tragedia Del Valle de Moscón Watson Se alistó rápidamente Y se reunió Con Holmes En la estación De tren En el camino El detective Explicó Que el diario No habló Del caso Pero que Ausento Parecía más complicado De lo esperado Y explicó Lo sucedido ¿Qué dices Querido? ¿Irás? ¿Qué dices? Realmente No sé Que mi lista De pacientes Es muy extensa Si es por eso Voy a reemplazarte Últimamente Te noto Un poco Pálido ¿Qué te parece Que ¿Qué te parece Un cambio de aire Te haría bien? Además Siempre te han Interesado Los casos De Sherlock Holmes Estaría diciendo Si dijera Lo contrario Cuando veo Todo lo que He aprendido Con ellos Tengo que ir ¿Debo hacer La valija En estos momentos? Pues Solo despongo De media hora Mi experiencia En la vida En el campamento De Afskine Tuvo por lo menos La consecuencia De convertirme en un viajero Dispuesto a partir Dispuesto a partir del instante Necesitaba pocas cosas Y sencillas De modo que En menos tiempo Del calculado Me encontraba Ya en un coche Con mi valija Camino Camino en la estación De Paddington Sherlock Holmes Se paseaba De un lado A otro Por el andén Y su cuerpo Parecía Y su cuerpo Parecía Aún más alto Y enjuto A causa De su larga capa De viajero De viajero Y Tu ajustada Gorra De paño Ha sido muy amable En venir Carson Para mi Representa Una diferencia notable De tener a alguien En quien confiar Las informaciones De las personas Que viven en este lugar Del hecho de que Siempre resultas De escaso valor O estar influenciadas Por consideraciones personales Ubíquese En el compartimiento Del ricón Mientras voy a sacar Los boletos Estamos los dos solos Pero Holmes Ocupó Casi por Entero El coche Con una pila De periódicos Uno a uno Fue leyendo Determinadamente Tomando de tanto En tanto Apuntes Y reflexionando Sobre algunos detalles Hasta que dejamos Atrás La estación De Riding De pronto Hizo Un bolo Con todos ellos Y Los depositó En el Pate aquí Listo Profesor Ok chicas Muy bien Ahora Vi un abrigo En el suelo A doce metros De distancia Cuando escuchamos A mi padre llorar Pero ella no estaba allí Mi padre también Tenía esa pronunciación Que rata Antes de morir Bueno Nos bajamos del tren Nos encontramos Con el investigador De la policía Al strait Nos estaba esperando Y nos llevó Al hotel Donde nos reservó Una mujer Acudió de inmediato Al lugar Buscando ayuda Al detective A cargo Del caso Era la señorita Turner Hija de John Turner Y amiga del joven James 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 no es culpable Inicia una investigación Con la misma Condena La discusión Entre el joven Y su padre Era sobre mí Porque el señor McCarthy Quería que James Y yo Nos casáramos Tu padre Había estado Enferno Durante mucho tiempo Tu padre Y yo Nos conocimos Porque todavía Vivían en Victoria Cuando usaban Las minas Se le permitió Se le permitió Visitar A James McCarthy En prisión Así que Fue a verlo Sabe A ciencia Cierta Que un joven Que no conoce Está realmente Enamorado De su hija De la hija De Turner Pero en un ataque De locura Descubrió la verdad Que se había casado En secreto Con una mujer Mantuvo esto En secreto Porque la relación Se habría roto Si hubiera conocido A su padre James se quedó Con su esposo Durante tres días Cuando la niña Se enteró De la noticia De su muerte Quiso romper con él Y terminó la relación Diciendo que tenía marido Mientras Holmes Hablaba con Watson Dijo Noté dos lados Uno es que No podía ser su hijo Porque el fallecido Tuvo un encuentro Con un hombre En la laguna Y no sabía Donde estaba Otra Fue una llamada Al nombre Que estaba allí Sin saber Que su hijo Estaba cerca A la mañana siguiente Pudriñaron Fumaba un puro En la colilla Y llevaba una navaja Sin pilo En el bolsillo En esta descripción Invito al supervisor A buscar a alguien Como el que descubrió Pero fue genial Y se negó a trabajar Charlotte habló con Watson Y sacó algunas conclusiones El asesinado El asesinado El asesinado vivía En la zona rotulada Del Bayerat Soy el asesino Pero lo voy a admitir Solo si el joven Es declarado culpable No voy a testificar Para no herir a mi hijo Me queda un poco tiempo de vida Y no quiero morir Encerrado en la cárcel Prefiero morir en casa Viví en Australia Era el ladrón Porque no me iba bien Él sabía sobre El envío de oro Y lo atacó con otros Tuvo éxito Pero vivió más Con el conductor De la expedición Que resultó ser Macarty Regresé a Inglaterra Con una fortuna Y compré la tierra Después de un tiempo Volví a encontrarme Con Macarty Él me amenazó Con exponerme En un crimen En Australia Y exigió La tierra que compré Turner siempre Es benevolente A menos que su hija Lo obligue a casarse Con James Ante este conflicto Acordar una reunión Reunirse en la laguna Me asusté Y lo ataque Cuando lo escuché Hablar con su hijo De que se casará Con una mujer joven Prometo no utilizar La confesión A menos que pusiera En peligro La libertad De James Macarty Para el detective Logró absorber El jurado Y John Turner También vive en libertad Durante siete meses Hasta su muerte Gracias Gracias